Aunque cerca esté mi muerte Seguiré en pie Esta frustración no se irá Pese al dolor Les deseo arrasar Quedaremos incluso en el momento Que tengamos que pelear Mis esfuerzos se mantienen fuertes No voy a rendirme Sobre esta sombra me esconderé Los problemas no tengo que enfrentar Esas dificultades no me vencerán El tiempo pasa y debo de elegir Hay que avanzar, es mi elección No hay vuelta atrás, avanza No te arrepentirás Todo cambiará desde cero Aún si esta realidad llegue a ser cruel Un horrible desastre Los pecados llenó un hombre una vez De seguro voy a recortarlo Voy a seguir corriendo hasta escúchate a ti Pues mi luz desvaneció Esta vez tendré valor No hay que entender No hay que poder Gracias.